Noches atrás Siempre pensé que volverías El tiempo pasó y supe mi error Te ruego perdones mis mentiras No pude darte todo mi amor Siempre llevado por la tentación Hice juguete de tu corazón Y ahora sé lo que has sufrido Día tras día aprendido a vivir Con mi tristeza y con mi sufrir Poco a poco me siento morir Porque temo que me he perdido Morir de amor Morir de amor No sé qué hacer, no sé qué pensar No sé si ya puedo continuar Aún tengo esperanza que volverás Me traigas la felicidad Deseo tu piel, deseo tu amor Busco en tu cuerpo dulce calor Solo me envuelve el triste dolor Que trajiste con tu despedida Hoy cuando deseo volver a mí Y cuando recuerdo Cómo mi mundo sonreía Cómo llenabas tú mi vida Tanto he sufrido en mi soledad Ahora me enfrento a la realidad Yo sé que quizás no vuelvas jamás Pero yo no voy a morir de amor 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 Morir de amor